Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quería mostraros tres controladoras de vuelo muy parecidas, pero con unas cuantas diferencias y con algunas ventajas e inconvenientes cada una. En primer lugar, la primera que empecé usando, bueno, empecé usando la OrduPilot, pero al final me terminé pasando a las de la familia NACE32, esta es la Flip32, con 10 grados de libertad. Tiene para conectar 6 motores o 4 motores y 2 servos que se pueden utilizar para un gimbal. Luego tiene 8 entradas de radio que pueden ser utilizadas para puertos, por ejemplo, para conectar al GPS y demás. Luego tiene un puerto UART, tiene la conexión de Buzzer para que te pites y se te pierde por ahí el dron. Lo puedes activar con un stick del mando y luego, por supuesto, el del voltaje de la batería, el VBAT, que se suele llamar. Bueno, tiene algún puerto por ahí, pero bueno, lo más importante es lo que os he comentado. Luego me pasé a esta, que es la NACE32 Mini Afro, también de 10 grados de libertad, prácticamente todo igual. Lo único, bueno, aquí algunas cosillas. No tiene USB, pero a través del puerto UART que tiene, se puede acceder y administrar de la misma forma que se puede administrar en la Flip32. Si os fijáis, aquí había un puerto USB que una de las desventajas que tiene este tipo de placas, sobre todo las copias de copias de copias, es que el puerto USB no es demasiado fuerte y unido a que estamos acostumbrados a manipular USBs que están mucho mejor anclados, como puede ser de los móviles, que están además protegidos. Por aquí tengo un móvil, suelen estar protegidos por la propia carcasa y tal, es difícil que se levante el conector. Sin embargo, en este caso, como el conector está aquí soldado y lo único que lo sujeta es la soldadura, es fácil que se levante. De todas maneras no tuve ningún problema, simplemente a través de los pines se puede volver a acceder y a través de un USB TTL. A ver si os lo enseño. Este es el USB que os comentaba, TTL, con la conexión DRX-TX, DTR, Ground y 5 voltios. Yo lo conecto así, que esto venía también con la NASA 32 Mini, al puerto que creo que es este. Este, no, es este. Ese otro era, no, perdonad, es este. Caja, hay que tener cuidado, mirad bien los signos, porque este es de 4 cables, también es de 4 cables el que va a los 12 voltios y el vácer, y hay que tener cuidado. Y en caso de que lo queréis utilizar con este, pues, bueno, se pone con otro cable que vaya a los pines y ya está. Entre 6 son muy parecidas. El único problema, yo al principio digo, joder, es mucho más pequeña, los conectores son también más compactos, pues genial. Sin embargo, lo que me he dado cuenta es que eso no es del todo cierto, ya que los cables que te vienen te vienen con estas lentejuelas, o como creo, estos conectores que además son triples para un solo cable. Y en el momento que empecéis a conectar todo esto, si os fijáis, en volumen, os va a ocupar más de lo que puede ocupar esta placa. Y lo malo de esto es que los cables los quedan por ahí colgando y hay que estar enganchándolos y tal. No digo que sea mala solución, porque yo lo que he ido haciendo es corregir, rectificar un poco estos conectores. A ver si tengo por aquí ejemplos. Los he tratado de simplificar, a ver. Claro, es que los tengo ya metidos en otra placa que tengo de estas. Bueno, la cuestión es que se pueden rectificar, soldar, cortar, para que las conexiones queden mucho más limpias. Pero ya estaría un poco ya restringida este tipo de placa. La ventaja de las placas que tienen pines es que, bueno, esta es la SPC3 o la Seriously Pro Racing F3, creo que es la denominación, del creador de Clean Flight. Que luego han hecho clones y tal. Bueno, al final la electrónica es copia, pero es bastante buena. Como es open source, cualquiera puede, bueno, cualquier fabricante puede implementarla. El tema es que este tipo de conexiones son las estándares que suelen utilizar los variadores y los motores y las radios y todo. Y es más cómodo quitarte complicaciones directamente conectas aquí. Además, como tiene varios pines y son un poco redundantes los pines de alimentación, que van por fuera. El grado, el ground y el 5 voltios, lo mismo en la radio, te pueden valer para alimentar, por ejemplo, el GPS, para alimentar los LEDs y otras cosillas. Entonces es bastante práctico el tener los pines. Sin embargo, cuando tienes este tipo de conexión y hay que estar sacando 5 voltios para varios dispositivos, pues ya hay que estar soldando más y tal. Entonces, al final, yo lo que he visto es que suele ser más cómodo eso. Como una cosa intermedia está esta, que tiene algunos conectores, este tipo creo que se llama JXT o algo así, bueno. Este tipo de conectores compactos que luego pueden estar bien, a ver, estos son, esto no encaja aquí, pero este tipo, por ejemplo, que es de 4, se podrían aprovechar. Yo el problema que tuve es que Banggood se le olvidó mandarme los cables, me mandó dos cajas, en vez de una caja y los cables, y luego a partir de ahí la lié. Y por intentar aprovechar estos cables, pues terminé cortocircuitando una conexión y me carga la placa. Pero bueno, lo que pude configurar y probar y tal, es que está muy bien, porque estas cabezas, estos de conectores, que son de los UART, se puede ver aquí, UART 1, 2, 3, son como redundantes. Entonces, también se pueden sacar por pines. Esto no, por defecto no vienen soldados, ninguno, pero tiene las dos opciones, que eso me gustó bastante. Tú puedes utilizar tu conexión esta, para, por ejemplo, el GPS. A ver, aquí tengo una similar al GPS, o que se utiliza también para alimentar, o sea, para conectarlo, por ejemplo, a la NASA 32, el puerto UART también, como veis, encaja muy bien, pero podéis utilizar una u otra. No son todas, creo que son, este es el 1 y este debe ser el 3, que se corresponde con, este es el 1 y este creo que es el 3, bueno, da igual, la cuestión es que podéis hacerlo de las dos formas. Yo lo que suelo hacer, lo primero que suelo hacer cuando suelo los pines de estas placas, tengo por aquí este tipo de pines rojos, también tengo negros, para diferenciar cuáles son los positivos. En este caso, por ejemplo, si os fijáis, este es el positivo, aquí lo he puesto a digital, aquí también, este debe ser el del buffer. Lo hago un poco por seguridad, para no cometer algún error, porque al final, sobre todo cuando estás en campo, pues, te equivocas o lo conectas rápidamente, o lo desplazas, lo que sea, y te terminas cargando la placa, ¿no? Que es lo que me pasa a mí con frecuencia. Entonces, bueno, pues, intento separarlos, por lo menos que se distingue fácilmente. Este es el negativo, luego las otras dos filas de positivo, en realidad es, uno es el de datos, el positivo es el de en medio, la cuestión es que podáis ver rápidamente cuál es el negativo y el positivo, y para las líneas de datos, utilizar cualquiera de los dos colores. Lo mismo hice aquí en la Fluid 32 y tal. Esta yo creo que hoy por hoy es de las mejores placas, porque aparte también tiene una memoria interna, un poco escasa, porque es flash, en las versiones posteriores que ha sacado Hydra, tiene pues para meter lector de tarjetas, con lo cual se puede lograr mucha más información, pero bueno, no está de más tener esa memoria, pues tiene todos estos puertos que te van a permitir, por ejemplo, ya sabéis que el OSD que tengo por aquí, consume un puerto UART, el GPS consume otro puerto UART, que se puede, en el caso de la Fluid 32, tenéis que utilizar una radio que en vez de ser PWM, que utiliza todos los pines, en caso de que queráis utilizar los ocho canales, utilizar PPPM, que con un conversor se puede hacer también, para que utilicéis solo esta línea y las otras las podáis utilizar, por ejemplo, para GPS, que utiliza dos, para LEDs, que utiliza una, de datos. La ventaja que tenéis entonces en esta, es que tiene un par de chalías más de motores, o de servos, por si queréis tener, por ejemplo, un octacóptero o un hexacóptero con gimbal, como comentaba, tiene algún puerto más WART, con lo cual vais a poder, si queréis prescindir del PPPM, si vuestra emisora no lo soporta, o vuestro receptor de radio no lo soporta, vais a poder gastar estos puertos, y utilizar para GPS cualquiera de los tres, bueno, cualquiera, hay algunos específicos que son los recomendados para utilizar el GPS, ¿no?, de los WART, eso por ahí hay muchas guías. Entonces, en tres test de diferencias, pues eso, dos salidas más, de motores o de servos, tres WART, puertos WART más, que este solo tiene uno, también van a valer para, en caso de que se rompa el USB, debe poder acceder también por ahí, y también tiene lo del buffer, lo de la batería, lo único es que, en el caso del buffer, sí que se puede poner por pines, en el caso de la batería, está más complicado, yo creo que este sí que valdría, pero no me decía, no estaba muy seguro. Y os voy a comentar el fallo que cometí yo, y que, bueno, la verdad es que, no sé, tampoco era tan evidente, yo la cuestión es que como no tenía los cables, utilicé los de la NAC32, que algunos eran comunes, y lo que no tenía era de dos, entonces lo que hice es, viendo que aquí hay un pin, que se corresponde, es uno de, creo que es uno de estos dos, que son de ocho pines, hay uno que viene aquí, y pone, current meter, y pone, can be used to connect battery current monitoring and RSI signals, bueno, ya, pone 3, claro, 3,3 voltios máximo, lo que no sé es por qué, claro, yo pensé que ese 3,3 se refería a RSI, que todavía aún siguen sin estar seguros, porque a mí el que ponga battery current monitoring, lo que me está diciendo, o lo que creí que me estaba diciendo, era que era para conectar directamente los 12 voltios de la batería, sin embargo, a la que lo conecté al drone y conecté la batería, lo freí, así que tener cuidado, utilizar el que viene específicamente como VBAT, ¿vale?, que suele venir aquí bien claro, warnings, uno es el de buffer, el otro es el de batería, VCC, no sé si vendrá por aquí, no viene especificado que es, bueno, es que no tiene por qué ser para 12 voltios, puede ser para menos y para más, tiene un rango bastante amplio, porque está pensado para medir, pues eso, baterías de 2S, 3S, incluso 4S, sin problemas.